Por Mark Price hemos visto un... Y aquí este encuentro, Shaquille O'Neal enfrentado a los Indiana Pacers, otro de los equipos que están apretando a fondo el acelerador en estas seis últimas semanas de competición. Shaquille O'Neal, ahí en línea de tiros libres. Y esta jugada que acaba con las esperanzas del segundo equipo al que derrotaron New Jersey, y 114 a 102, anteriormente a Indiana. Y ahí estamos viendo a Tennis Scott, 23 puntos, 5 desde prácticamente el medio camino de los playoffs. Muy probablemente los equipo que va primero a la división atlántico, los New York Knicks. Ahí hemos visto a Penny Hardaway, una de las grandes, grandes novedades en cuanto a rookies esta temporada y este encuentro que enfrentaba a los Hornets contra Ornashek. Uno de los grandes cambios de los últimos tiempos. Ahora miembro importante de los Jazz jugando contra su antiguo equipo. Y hay nuevamente otra victoria contra los Houston Rockets 95-85. Y vamos con las noticias de esta semana que son altamente interesantes. De momento, el cambio del que estábamos hablando. Jeff Ornashek de los 76ers a los Utah Jazz a cambio del dos titular de los Utah Jazz, que es, como todos ustedes saben, Jeff Malone. Este, el gran cambio de los cambios. Dominic Wilkins, cambio por Danny Manning. Los dos pueden ser agentes libres al final de temporada. Ambos equipos han intentado hacer un cambio que les sirva, pero tendrán que negociar a final de temporada con los respectivos agentes. Dominic lo ha sido absolutamente todo. Por supuesto, en los Hawks, ya hemos visto cómo repartían carteles diciendo, Welcome, Danny. Bueno, pues Danny Manning ahora, ahí está, con el número 5, jugando con el equipo de Lenny Wilkins, los Hawks de Atlanta. Dominic ahora jugando en los Clippers de Los Ángeles. Un cambio realmente importantísimo. Bien, y continuamos. Luke Longley de los Minnesota Timberwolves a Chicago a cambio de este hombre. Stacy King, con una edad mental, todo hay que decirlo, de aproximadamente 14 años. Frank Brickowski a los Charlotte Hornets a cambio de Mike Jeminski, un hombre que lleva 14 años de carrera. Ahí lo tenemos, a Mike Jeminski, un hombre procedente de la Universidad de Duke. Y ahora, vamos a echarle un vistazo a los Chicago Bulls de esta temporada. Ahí estamos viendo la última jugada de la temporada anterior. Horas Grant le cubre el tiro ahí a Kevin Johnson, tercera consecución del campeonato, desaparece Jordan. Cuando llegas tan alto, nadie puede esperar recibir nada de ningún otro. Pero nosotros sabíamos que éramos más equipo de lo que nos decían que éramos. Y el comienzo, los primeros meses de esta temporada, han mostrado a unos Bulls que en sus elementos primordiales, B.J., Scottie, Horas Grant, se han mostrado más brillantes que en temporadas anteriores. Había que cubrir la baja de Michael Jordan. Y ahora los nuevos. Y entre los nuevos, este extraordinario jugador croata llamado Tony Kukoc. Nuestra máxima representación de calidad enviada hasta ahora como baloncesto europeo. Y Steve Kerr, una gratísima sorpresa. Un hombre que hasta ahora había estado en el banquillo constantemente de equipos. Y qué podíamos decir de Wennington, que la temporada pasada estuvo en la Bacler de Bolonia, que le cortó inmisericordemente al final de la pasada campaña. Scottie Pippen sabía perfectamente que tenía que tomar la maneja del equipo él mismo. Y lo hizo verdaderamente muy bien. Los Bulls ficharon a Pitt Myers para ocupar la plaza de titular mientras se iba haciendo Tony Kukoc, que inmediatamente empezó a llamar a la puerta pidiendo cada vez más y más minutos. Y ahí estaba diciendo Horas Grant que hay flores que pueden florecer más. ¿Será este el más importante jugador que Europa haya mandado la NBA, Tony Kukoc? Bueno, el día que Michael se fue nos dimos cuenta que todos teníamos que elevar nuestro rendimiento dos o tres puntos por encima de lo que habíamos hecho hasta aquel momento, está diciendo ahí John Paxson. ¿Pertenecemos a la raza de los campeones o no? Y eso era lo que teníamos que demostrarnos a nosotros mismos y demostrar a los demás. Y ahora nos vamos atrás en el pasado. Año 1975, el mismo equipo, los Bulls de Chicago. Un equipo con no mucho talento, pero con las habituales virtudes de los equipos que sin talento quieren hacer grandes cosas. Es decir, una gran capacidad de entrega. Y aquí está Jerry Sloan, que era jugador de aquel equipo y ahora, como todo el mundo sabe, es el entrenador de los Utah Jazz. Ahí jugando, ahí lo tenemos, ese Jerry Sloan. Cambian mucho las circunstancias, los rostros, el pelo ahora blanco, antes negro, como podemos ver. Y con este tipo de defensa, de entrega absoluta, este es otro de los jugadores de aquella época, Norman Lear. Un equipo que nunca consiguió ser campeón, todo hay que decirlo. Ahí está Ondo Havlitschek, uno de los míticos jugadores de los Celtics de la época súper dorada. Todos los que jugábamos en aquel equipo, pues hemos sido considerados por debajo del valor que teníamos. Chad Walker y Bob Love eran los jugadores básicos del ataque de los Bulls de aquella época. Pero claro, hablar ahora de esto, teniendo en cuenta que el equipo ha sido tres veces consecutivas campeón, es hablar de los que pusieron las raíces del equipo de los Chicago Bulls. Vaya chaqueta, ¿eh? Golden State Warriors les eliminaron a segundos de la final. Golden State Warriors luego campeones en la segunda aparición, en las finales. Pero sin embargo ha habido un equipo que ha sido campeón la única vez que ha aparecido en las finales. ¿Cuál? Pues precisamente los Rochester Royals del año 1951. Aparecieron en la final de la NBA únicamente esa vez y fueron campeones la única vez que aparecieron. Y ahora los jugadores que están en plena forma. Elmore Spencer, por ejemplo, contra los Kings de Sacramento, 28 puntos. Ahí lo vemos, Elmore Spencer. Con canastas como esta que estamos viendo. Jugando contra Alden Polines. El siguiente jugador, Pete Myers. De los Chicago Bulls. En su victoria, 123-100 contra los Golden State Warriors. Myers, 26 puntos. Ocho rebotes, nueve asistencias. Marcas todas ellas récords personales en la NBA. Este hombre estuvo en Europa la pasada temporada. Otro hombre, Willie Anderson. 33 puntos en este encuentro contra los Lakers que estamos viendo. 14 de 18. Fue su estadística, 33 puntos. Récord de anotación esta temporada para Willie Anderson, el número 40 de los Spurs de San Antonio. Y ahora, los novatos. Vámonos con este hombre. Calvercini, de los Bullets. Que tuvo que esperar a su oportunidad. A que se lesionase. Reg Charman. Aquí tenemos a Cheney jugando contra los Celtics. Lleva una media de casi 20 puntos por partido desde que Reg Charman se ha lesionado. Charman permanecerá lesionado desafortunadamente para él, lo que resta de temporada. Ahí están ustedes viendo a Cheney, un hombre que sigue. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí cuando el director de orquesta nos dicta las jugadas que vamos a ver. Transiciones rápidas, jugadas maravillosas, canastas como esta que acabamos de ver. Van a formar esta primera parte de la acción. Ornasek, ahí conectando con Butler. De ahí vamos a pasar directamente a Alli-Oops. Ahí está Spruel, el pase de Avery Johnson. Vaya canasta extraordinaria de Williams. Otro Alli-Oops. Todos los Alli-Oops son extraordinarios. El director de orquesta nos cambia de manera y forma de ver las cosas. Mates in your face. Este sobre Gullota. Este sobre la canasta y a ver qué pasa. Este, qué es lo que te has pensado. Esto, no, 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 que por aquí no pasas. Calmalón, claro. Y ahora esta jugadita. A ver qué les parece a ustedes. Medio metro por encima del aro. No entras aquí, dice David Robinson. Y esta otra. Un pase absolutamente sensacional. Y qué decir de ese. Weber es el anotador. Y ahí. Derrick McKee. Y aquí Otis Thorpe. Todos esos maravillosos movimientos. Y ahora. Un equipo que estuvo ahí dos veces. Al límite. En la final. Pero finalmente. Nunca consiguió ganarla. Este es su base actual. Se llama Rod Strickland. Y ahí tenemos a Strickland cuando estaba en los Knicks de Nueva York. Equipo del que se marchó rápidamente. ¿Y a dónde se fue? Se fue a San Antonio. En donde estaba de entrenador la Rui Brown. Y ahí tuvo un incidente en una discoteca. Y otro en la cancha con el finado Petrovic. En la discoteca, en el incidente de la discoteca, este hombre, Rod Strickland, sufrió la fractura de la mano izquierda justo cuando su equipo estaba a punto de empezar a jugar los play-offs. Se pueden ustedes imaginar lo que le costó a su equipo. Y qué decir de ese pase. En uno de los partidos decisivos del play-off, llega el señor Strickland y da un pase de espaldas directamente fuera de la cancha, como hemos visto. Ahora está en los Trailblazers de Portland. Y por lo que parece, ha dejado su niñez baloncestística detrás. Y ahora está en condiciones de poderse concentrar en jugar de madera adulta, madura, al baloncesto. Rod Strickland lo tuvo todo a su favor. Puede seguir teniéndolo ahí conectando con Clyde Drexler. Y aquí Adelman diciendo que el juego de Strickland hace mejores a sus compañeros con su manera de distribuir balones. Es Robinson anotando en Aliup. Piensa Robinson que Rod Strickland es posiblemente en este momento el mejor jugador de los Portland Trailblazers. Y ahí estamos viendo a Gary Payton hablando de Portland, enemigos, puesto que de Portland a Seattle hay poquísimo. Y están los dos en la División Pacífica. Payton, base de Seattle, opina que en este momento el mejor base de la División Pacífica es Strickland. Payton, base de la División Pacífica, en este momento el mejor base de la División Pacífica es el mejor base de la División Pacífica. Gracias Plácido, pasamos a las 10 mejores jugadas de la semana que dan comienzo con esta absolutamente increíble, Jackson. Y el mate de Spudweb. Ante el fallo de Jackson al mate de Spudweb. Atención, aquí participa todo el equipo de los Nets. Y finalmente consigue en canasta. Ahí está. Atención a la 8. Dow Christie que está absolutamente sensacional en estas últimas semanas. Vaya pase que le da a Vlado Divac. Ahí está repetida. Espérate que te la doy por aquí detrás. Toma. Y nada más y nada menos que ante Dennis Rodman. La 7. Pase de Divac de 28 metros. Canasta de Christie. Favor devuelto por Divac. Ahí está. ¿Han visto ustedes? Personal, ¿no? Pero yo todavía por aquí canasta. La 6. Eric Lechner. Lechner drive. ¡Wah! Catapum. La 5. ¿Han visto ustedes? Pues increíble, ¿no? La 4. Penny Hardaway. Atención. Vaya pase. Y ahora Hardaway. ¡Wum! La 3. Es el ineditable Sean Kemp. ¡Wah! Impresionante. Bueno, deja ahí atrás en ese... Y ese Dino Raja. Lo sentimos por él. Número 2. John Barry. Fuera de la perpendicular apoyándose tal Catapum. Y Dow Christie para el número 1. ¡Atención! Worthy Christie. Worthy Christie. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡He turned that into a reverse dunk! ¡I know! ¡Woo!